RICO RRRRR Hola gente ¿como estan? Estamos aca Nintendo P, apriete Start y nadie mas FAD EN CELDA Si quiero ¿por que FAD EN CELDA? Pantale a ver el grupo Y aqui hay el informe Putaaaa No se yo coje el ultimo de esta, ahorita es poco Ya, el link pues ya Ahora sí, ya ve... Ahora sí, 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 ahora sí. ¿Cómo se trae todos los muertos? ¿Vos ha muerto? ¡Toli! Vos es eco, no me arroche Vos es eco, pues... Ya, Toli Eh, bueno... Pero no diga nada. Pero si, ¿no es negro? ¿Qué raciste? ¿Qué tiene en malo? Oye, tu recibe es negro Esta vez por equipos Vamos a jugar la otra copa del DnC2 Baby Park Chis Baby Park Baby Park Se quejaba de Baby Park Lo que pasa es que realmente la de Gamecube Era simple pero ahora si la... Y tu raseas todo un video Te han dicho que tal forma que vale la pena No, pero los detalles Si vamos a ser seco Vamos a apretasar Vamos a ser seco Black Yoshi Por mando de Super Claro, mando de Super otra vez ¿Crees que nuestro record por mando de Super no era? Si, lo hiciste tu Si las curvas son desmaladas Si las curvas son desmaladas Si las curvas son desmaladas Seria mas una pista que me tuviera curvas A ver quien llega mas rapido del DnC2 Como el nivel de... Como el poder bus Como el cual? Como el ultimo nivel de Sonic Que el final, el ultimo jefe Como que en linea mejor Ah, claro Este es el controlado Lo general de estos es que han mantenido las 7 vueltas Que eran originalmente Pero lo he visto obviamente parecer totalmente nuevo Yo no me he dado una ¿Era 6? No, era 7 creo Era 7, no? Si, era 7 Si, no lo acuerdo El Castillo en Río también Casi todo por aquí, ¿cierto? Claro, lo he dicho mas pasta Si, mas lejos no es mas pasta El otro parecía una cochera, no? El otro parecía una cochera, no? Un rey, adotó Una tranquera Una tranquera Vamos a punto estar Aaaaaaaaaaaaaaah Nintendo quedó dominando Y me quedo al lugar Vendrá No, vamos a ser seco No! Vamos a ser seco No, no, no Quiero se hagas de la pista Gajajaja Vos has reshidratado Vos has reshidratado Vamos a ser reshidratado Vos has reshidratado No, el... Si, que nada ¿Botó la tele? ¿Bajo? Sigue un poquito Lo volviste a subir Trajeropa A mi no me sale Ese es el unico que salia tomando en el video Y ahi esta Yo tomando pediendo sal No si sale Sale el perfil Ahi esta tu La tierra del queso Tu tierra Tierra ¿Cuál es tu nombre en el play? Hey Mr. Cheese Que preciso A ver si quieres jugar Que preciso Bueno esta pista de Game of Thrones Pero a mi realmente parece otra cosa Aterca 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 Claro lo voy a enterrar Aterca Pausa no? Aprende esta Pues las son como comerciales Estras comerciales Apretando esta reana Aaaaah Es un buen atajo Aaaaah Aaaaah Te chocaste con mi voz al seco Aaaaah Aaaaah Ah esto va a superarse Que la bala La bala es chévere La bala es vidrio Mierda Mierda Feliz gente se le corromp Te enojaste un queso Pero Pero el queso es la pista maña Porque los cerros no presen queso Todo es queso Es una montaña de muda Estrellita Estrellita Polvado en este octavo Carajo Ya no Es el noveno Es el noveno Es el noveno El mejor que yo se hago Aaaaah Asegurando que los demás Asegurando que los demás Aaaaah Aaaaah O si vas a Zelda, por fin Link Hay un gorro nuevo Y claro, me todo tiene sentido otra vez ¿No son Zelda? No me recuerdo No, ¿están Link? ¿De Zelda solo están Link? Que machismo Sí, no tengo que solo posar Link Capiche, pero no son Zelda No, claro, es que es la pena que ponen a otros personajes que no sean de Mario y Mario Cup Claro, han puesto Animal Crossing y han puesto... Igual, Link Después de Mario viene Link, básicamente Y si se les da a Smash, ¿qué chuches? Con esto más rapidito no paso Sí, pero eso quizás sea un indicio de que en el futuro van a ver más personajes de Nintendo Super Smash Card Sería Super Smash Card Ya no sería... Super Smash Card, claro O Nintendo Card Lo vendo, ¿no? Eh... Nada más, nada más Vamos, vamos, sigue entendiendo Pero no es 12 Pásame que no sea 12 Vamos a ser seco Vamos a ser parte de Zelda Está empatando a Zelda con... ¿Con fin? ¿Con fin? ¿Con fin? Es la de... La de Mura Vida, ¿no? No, no, no No, no, no ¿Pero qué en nuestro premio? ¿Qué estación? Ah, salió al Azar La madre, esa boda Esa es la primavera Esa es la primavera Obvio, solo el bosque se aloja Sí Esa sí es nueva, este... O sea, es chévere, es chévere Sí, va a ser terreno O vamos a hacer un seguimiento diabólico Sí Esa es para ver el nivel de Yoshi's Island El que era la parte de la junta Parece Lost Woods, esto va... Jajaja Pero es una tru... Jajaja Buenas a todos Jajaja Cargáganse un poco Jajaja La voy a secar, bro Jajaja La que es que era buena Si hay unas curvas bien maladas ¿Qué es eso? La de Crash no de la que tenía curvas bien pendejas a mí Aaaaah Porque lo pusiste una sumbería mega gay a nuestro personaje ¿Sumbería? ¿Cómo es? ¿Cómo era? No sé, pero es super gay O sea, no tenía nada malo Pero es super gay Jajaja Ahí empezó ¿Vamos a hacer seco? ¿Vamos a hacer seco? ¿Vamos a conocer la pista? Sí, vamos Es que es loco estar poniendo una pista maria que robé en mi vida Life Reaction Es decir, es una experiencia sin iguales Y en doscientos, por ejemplo ¿Y en doscientos? No es porque si es puta No falla Es Saiyan Sí, es seguro Es Saiyan Ah, Prito Star ¿Vamos a Prito Star? ¿Se aprende o no? Es un punto com, es Saiyan Prito Star, Perú Jajaja 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 Si, así es a la punto com Jajaja Jajaja ¿Tu mercador es lo mismo? Jajaja 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 Falta la música de Pokémon, Coloseo, nada de Zamba Jajaja 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 Esa pasa que los videos de los videos de Zamba No pues si de Nintendo Ah ok, ok Lo que pasa de Nintendo P como que te usa una intro, que es un logo en 3 de David Paja Jajaja Y yo siempre le pongo una música que es de un juego de Pokémon de Ginyu Que es tipo Zamba, ¿Vendés? Jajaja Y dice BOMEN RICO A GOZAR Jajaja 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 Que si usted se le ponía un personaje en Pokémon Coloseo Si, uno que tenía este Ahí pensé que era tu frase rico Jajaja Eso podría ser el negro apretó Star Como siendo rico Ah, ahí se pegan si se han de gregar En 266 hay que frenar porque si no vamos a atacar para todo ¿Cómo se prega? Con B Apretando Star 12 A veces se gana y a veces se pierde Y a veces se empate A veces se llegue a décimo o a veces doceo Claro, a veces se llegue a noven o a veces doceado Siempre variando Yo me sabía que se puede frenar ahora Poder empezar a jugar bien Caramba Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cada vez que apareces una de las personas saliendo diferente o cambia? No, lo que pasa es que yo ya juego esto Y realmente cada vez que juegas te sale una distancia aleatoriamente No cambia, no cambia No, o sea, todo en la pista Todo en la pista es uno Ah, sí, exacto, sí Es posición ¿Qué pasa? No sabes todo ser primavera Todos los personajes ¿No? Claro Lo genial de eso es que también la música varía por eso, ¿sí? El perro 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 Bueno, esto fue Acabo la La copa La copa 1 del MC El crossing cap Fue chevere El 211 Aplaus